El capital humano es muy importante en el aspecto de que nosotros para surgir como empresa necesitamos gente que esté adaptada a los valores, que esté muy idealizada un poco con la empresa. ¿Por qué? Porque genera mucho más compromiso, genera competencias de liderazgo, de proactividad que usualmente son necesarias para darle un empuje a cualquier tipo de empresa, independientemente del rubro que sea. Lo que nosotros como Universidad promovemos sobre todo es el primer empleo o las prácticas pre-profesionales. ¿Por qué? Porque mediante estas prácticas pre-profesionales se preparan a estos chicos para poder manejar de mejor manera y aparte que ya los vas insertando en el mundo laboral, también ya vas promoviendo un poco los valores como empresa que son justamente los que más adelante te van a servir para generar ese compromiso. Actualmente vemos también que el flujo, la cantidad de trabajo y de empleo está siendo mucho más beneficiosa en general. Se están abriendo mucho más plazas también en provincias, se está diversificando la oferta. Las empresas de provincias que usualmente son de agricultura o agroimportadoras tienen mucho mayor auge actualmente, con lo cual generan también mayores plazas en el mercado. Y también necesitan gente que esté instruida y educada en carreras especializadas en esto. ¿Por qué? Porque también se necesita hacer estudios, mejorar nuestros recursos, utilizar y ahorrar, digamos, que ya sea en energía, con maquinaria, tecnología. Entonces la única manera es instruyendo un poco a las personas para que justamente puedan manejar de esta mejor manera. Anteriormente lo que se utilizaba, dependiendo el rubro, era gente que supiera, sobre todo, que tuviera experiencia en la mano de obra, de maquinaria. Pero como ya se ha venido desarrollando una tecnología mucho más automatizada, es necesario también gente que pueda tomar decisiones, que tenga un nivel de estrategia mucho mejor. Entonces, para eso es que justamente consideramos que las capacitaciones, gente que venga también de universidad, el tema de los chicos que están actualmente estudiando, al hacer, digamos, que una convivencia en estas prácticas pre-profesionales pueden también aportar en sus conocimientos actuales a gente que ya está trabajando anteriormente en la empresa, ¿no? Y que a veces necesita un poco esa parte del desarrollo que está surgiendo en este momento mediante las universidades. Asimismo, también es muy importante que se capacite a las personas que están ya en la empresa por muchos años. Porque si bien es cierto, pueden conocer muy bien lo que se ha venido manejando a través del tiempo, porque la empresa va a continuar y se conoce mucho a la empresa y la forma de la cultura y de hacer las cosas. También es necesario a veces esa motivación por medio de nuevas herramientas, de nuevas gestiones, revisar qué hay a nivel mundial. Esto cada vez se está volviendo más fácil a nivel de internet, pero sí es importante que la empresa muestre su nivel de interés hacia sus trabajadores mediante esa capacitación. Por provincias, el tema agroexportador va siendo diferencial en base a lo que puedan sembrar y exportar en ese lugar. Sin embargo, esas especializaciones cada vez van teniendo un nivel de tecnicidad distinto, que no se puede hacer masivo en una universidad, sino que tendría que abrirse cada uno en base a cada una de las características del producto que tú vas a cosechar y exportar. Así mismo, como hay características técnicas de la gente o de la demanda que se hace de ese producto, porque siempre les ponen ciertas características a la hora de importar y exportar, pero esto no necesariamente tiene que ser algo en lo cual la empresa tendría que perder. Al contrario, podría ser la misma empresa quien protagonice este cambio, haciendo de repente, capacitando bien a uno de sus principales conocedores del tema y logrando hacer de repente una alianza con alguna de las universidades dentro de la localidad donde se encuentra para poder promocionar a esto. Entonces, de qué hay formas, hay formas, pero si es un nicho de mercado, efectivamente es un nicho de mercado, como hay muchos en el país. La parte también de las especificaciones en minería también son bastante específicas, a pesar de que hay carreras que van de acuerdo con lo que se solicita, nunca hay en temas técnicos una especialización a tal nivel como lo requiere el nivel de trabajo que solicitan las mineras, por decir. Y así con cada uno de los negocios que se van dando en provincia. Pero la idea es justamente que las empresas mismas sean promotoras también del cambio, porque definitivamente la educación también necesita en provincia un empujoncito, digamoslo así. Muchos de los chicos no se plantean realmente lo que quieren trabajar. Eso es por decir algo que debemos cambiar, porque uno siempre debe ir organizando y pensando cuál va a ser su futuro para saber cuáles más o menos serían los campos que te atraen y en dónde te gustaría practicar para tomar una decisión hacia qué línea de carrera tienes que seguir. Porque usualmente, ¿qué es lo que pasa? Que esperan cuando ya están en el noveno o décimo ciclo, que ya estás saliendo de la universidad prácticamente, y ya tienes que elegir cuál es tu línea de carrera. Ya no tienes opción de estar practicando porque no puedes dar muchos saltos. O sea, a alguien que está en el sector financiero que lleva dos o tres años trabajando, se le va a hacer mucho más difícil poder saltar hacia un mejor rango a otra especialización. ¿Podrían darle la oportunidad? Sí. Pero así como se arriesga la empresa a ver si es que funciona porque no tiene la experiencia que se solicita, también es un arriesgarse del mismo candidato a ir probando esto. Entonces, por eso es que son importantes las prácticas preprofesionales, justamente porque logran esa seguridad que los chicos necesitan para ya ver en qué dirección van a seguir su futuro. Pero lo que también creo que es muy importante y que veo que le falta es el compromiso. El compromiso de no solamente ver qué es lo que me llega a mis manos, sino de un dabar un poquito más. No digo que sea genérico, pero sí es importante que los chicos se tomen un tiempo de revisar cuáles son las alternativas, de estar, digamos que viendo qué cosas hay a la vanguardia, de repente ver un poquito más qué otros tipos, de repente de trabajos no remunerados, pero de experiencias cortitas, ¿no? Donde puedan asistir a charlas o conferencias que dan las mismas empresas, donde te puede dar una idea de cómo es más o menos esta cultura y hacia qué rubro te gustaría apuntar, ¿no? Eso es un poquito lo que yo considero que le falta a los chicos en general. Pero sin embargo sí puedo dar fe de que hay muchos chicos que tienen proactividad, que tienen liderazgo, que buscan, digamos, que desarrollarse desde corta edad, incluso ni siquiera porque lo usual es que a partir del séptimo ciclo los chicos puedan practicar en su carrera, propiamente dicho, ¿no? En algo que les dé una experiencia a nivel de carrera. Pero anterior a eso también pueden tener otro tipo de trabajos que finalmente lo que los ayuda es a formar, a saber qué es el compromiso y otros valores y competencias que se deben desarrollar para uno obtener, digamos, que un mejor grado de afianzamiento con el mundo laboral en general. Dependiendo cuáles sean, digamos, que tus intereses, tú puedas lograr realizar, de repente, pequeñas iniciativas propias para que justamente puedas tener la opción de mejorar también tu seguridad como persona, que es lo principal, ¿no? Es importante que sepan que, a ver, si yo soy una persona que estudió marketing, puedo empezar a hacer, digamos, que trabajos en apoyo de marketing, de repente un estudio de mercado para alguien que inicia una pequeña empresa o etcétera. Si yo estudié fotografía, puedo hacer fotografía de manera independiente, no necesito que me den una oportunidad. Si yo estudio comunicaciones, puedo hacer blogs, puedo conectarme, puedo hacer seguimiento a distintas empresas y eso es bastante interesante porque finalmente va a mostrar cuáles son mis características como persona, nuevamente, ¿no? Porque todavía no tengo la experiencia. Pero una vez que ya entre yo en el campo laboral, voy a tener mucho más cultura y mucho más recursos internos de los que me fui forjando desde un inicio. A eso me refiero. Finalmente, tú puede llegar, puede darse el caso, he visto varios casos, de chicos que realmente colocaron su propia empresa y les va muy bien. Iniciaron con un interés muy pequeñito. Sin embargo, fue tanto a su nivel de proactividad y de interés acerca de realmente sacar adelante eso que ellos se propusieron y le dieron empuje y todo lo demás que en realidad lo sacaron adelante, hicieron su propia empresa y ahora pues ya la fueron desarrollando ya a nivel un poco más, digamos que en general, ¿no? ¡Gracias!